Muy buenas a todos, ya sabéis que me gusta hacer vídeos de detallitos que esconde el juego, aunque en este caso no es un detalle que esté escondido, sino está a la vista de todos, lo que pasa que quizá alguno de vosotros no se ha pagado ni a fijarse en este detalle o lo ha apreciado. Está relacionado con la casa de Sindri, si os fijáis cuando entramos al principio del juego, ahora lo veréis más cuando gire la cámara, está el suelo impoluto, ya sabéis que Sindri tiene muchas manías, le da asco la suciedad y le gusta tener todo reluciente. Ya veis que en este caso, cuando vamos durante todo el juego, mientras que Sindri esté allí, pues el suelo estará impoluto. Sin embargo, ya sabéis lo que pasa al final del juego, Sindri se va a no sé dónde, pero abandona la casa y si volvemos a entrar, fijaos cómo estará el suelo. Vamos a proceder a entrar y si os fijáis está lleno de las hojas del árbol este que está dentro de la casa. Se nota que no hay nadie ahí para limpiar la suciedad, se nota que no hay nadie ahí para dejarlo todo reluciente. Sí que está la otra enana, pero bueno, básicamente no está el dueño de la casa que era Sindri, que le gustaba tener todo limpísimo. Aprovecho este vídeo, esta curiosidad también para preguntaros en comentarios dónde creéis que se ha ido Sindri y si creéis que en algún futuro, algún futuro juego de la saga, lo vamos a volver a ver. Pues bueno chicos, espero que os haya gustado este detalle y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.